En las últimas horas, dos sujetos ingresaron hasta una empresa de químicos bajo la modalidad de escalera humana. Y en cuestión de minutos, lo que hicieron fue hallar una caja fuerte que contenía 70 millones de pesos y robársela. Y justamente cuando intentaban huir del lugar de los hechos, la policía los persiguió, pero alcanzaron a capturar a uno solo de estos delincuentes. En horas de la madrugada en el barrio Belén de la localidad de Fontibón se presenta un hurto por la modalidad de escalera humana. En este sentido, ingresa una persona por el techo de la empresa, una bodega de químicos, y entra a hurtar una caja fuerte que tenía 70 millones de pesos, el cual son sorprendidos cuando estaban saliendo de la bodega y es capturado un individuo y es puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Si este video fue de su interés o quiere enterarse de la actualidad de la capital, lo invitamos a suscribirse en nuestro canal de YouTube y activar la campanita. ¡Gracias!